Escúchame bien lo que te voy a decir. Quiero que le enamores. Quiero que caiga redondita a tus pies. Porque yo me tengo que burlar en la cara de ese suspiro de culebra. ¿Me entiendes? Muy claramente, señora. Ok. ¿Roberto? El señor se tuvo que ir. Tiene mucha presión de arriba. Escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien. Este barco está haciendo agua. Así que tú mantente al margen en todo lo que puedas. ¿Está claro? Andrés va con todo contra Roberto. Y yo lo siento por Roberto, lo siento mucho, pero yo sí tengo que ganar puntos aquí. Todavía tengo que ganar puntos aquí. Lo damos luego, ¿sí? ¿Qué pasó, Denise? Cecilia, ten mucho cuidado con Roberto. Y escúchame esto. Tengo un buen plan para cambiar el documento del VGTS de tu suegro. Está muy bien, pero te llamo más tarde. Ahora vine a recoger a la disfuncional de mi hija. Te llamo después. ¿Pensabas dejarme vivir aquí o qué? Bueno, ¿y a ti te picó algún mosquito? ¿Por qué traes ese humor? ¡Ay, es que la estúpida de Alicia me bajó el novio! ¿Qué pasa, Soledad? Por favor, sácame de la duda. ¿Qué es ese misterio que tienen las niñas tan intrigadas, eh? ¿Qué es eso que tú sabes y nosotros no? ¿Fuiste tú, verdad? ¡Fuiste tú la que se robó mi carta! ¡Devuélveme la maldita ladrona! Soledad, por favor, yo no tengo ninguna carta, tranquila. Solamente te estoy diciendo lo que las niñas me dijeron a mí. Estoy repitiendo nada más. Mentira, tú ayudaste a esas escuinclas bajaderas. A robarse lo que es mío, mío. Lo hoy es mío. Ya, Soledad, tranquila. Ya, dime qué pasa. ¿Qué decía tu hermana Laura en esa carta? Que te altera tanto. No, Martínez, no vamos a entrar en pánico ni mucho menos a hacer recortes masivos. Vamos a sortear la crisis produciendo, no contrayéndonos. Pues necesito propuestas creativas de ti y de los asesores. No medidas de pánico. Carlos, prepárate un documento para tranquilizar a los empleados. Andan corriendo los rumores de que vamos a hacer un recorte masivo. Que quede claro que no vamos a correr a nadie. Pero sí que pedimos su compromiso para que la productividad sea mejor. Porque si no, entonces sí vamos a estar mal. Perfecto. Lo voy a redactar y lo traigo para que lo sirva. Gracias. No, Carlos, Carlos. Te quiero pedir un favor personal. Dime, ¿cuál es? Carlos, yo sé que estás molesto conmigo por lo que pasó con Diana y te entiendo. Pero te necesito como hermano, no como amigo. ¿Y qué quieres, Carlos? No sé. No sé muy bien, no lo tengo muy claro, pero... Pero ella, ella te escucha y yo creo que tú podrías ayudarme a reconquistarla. Quiero oírlo, Soledad. Quiero oírlo antes de que le sigas metiendo cosas en la cabeza a los amigos. ¿Qué escondían, Laura, y tú? No te voy a permitir que pronuncies el nombre de mi hermana con tu sucia boca. ¿Quién era ya realmente, Soledad? ¿Cuál es ese secreto que has guardado todo este tiempo? Tan grave es que ni siquiera Andrés lo sabe. ¡Basta! ¡Lárgate de una buena vez de esta casa! No te vuelvas a meter con mi familia. Eres una intrusa, ¿lo oyes? Una intrusa vulgar que nunca debió de haber puesto pie aquí. Pero esto se acabó. No voy a permitir que sigas contaminando a mis sobrinos. Yo no voy a dejarlo, Soledad. Que te quede bien claro. Esos niños no vuelven a ser víctimas de tus manías. De tus arbitrariedades. Yo voy a protegerlos de ti. Te guste, ¿o no? ¡No! ¡La diestra de la mujer, Diana! ¡Cállate, niña insolente! Eh, Claudita, mi amor... Soledad y yo tenemos diferencias, pero eso no quiere decir que le pueden faltar respeto a su tía. Baje, vamos a comer los cuatro juntos. ¿Se lavaron las manos? Sí. Los espero en el comedor, ¿sí? Sí. Vayan. Vayan. Mira, Soledad, por el bien de todos, no pretendas seguir lastimándolos porque lo vas a lamentar. ¿Escuchaste? No. ¿Pero no entiendes? Se esperó a que yo fuera a hablar con otras amigas para ella seducirlo y ganarme la apuesta. ¿Puedes creer? Soy su mejor amiga. Nunca pensé que Lisa pudiera hacerme esto. ¿No tienes nada que decir? Muñequita, ¿de verdad te ves en el espejo? Es que... Últimamente tienes una facha tan... Fodonga. Pero no te preocupes porque te voy a dar un curso intensivo de glamour. No sé, tal vez te puedas llegar a parecer un poquito más a tu mamá y menos a tu papá. Pero, ¿qué tiene de malo como lusco? Que como luces, mamacita, lo único que vas a agarrar es una gripe. Hola, querida. ¿Cómo estás? Necesito hablar contigo ahora mismo. Sal. Te estoy esperando afuera de tu casa. No, no, espérame. A ver, a ver. Aquí te espero. ¿Por qué no te vas a bañar? Córrele, por favor, de bañarte. No soporto la idea de perderla, Carlos. Cuando ya le he vivido cosas que hace tiempo no vivía y... y no quiero volver a mi vida vacía de antes. Pues a lo mejor dices eso porque se fue. Ninguna mujer te había hecho eso antes. Pero, ¿quién te dice que no vas a volver a lo mismo de antes? Yo. Yo, si cometí la estupidez que cometí, fue porque en ese momento no estaba seguro de mis sentimientos por Diana. Pero ahora yo estoy. Sé que no necesito buscar nada en otra mujer que no sea ella. ¿No me vas a ayudar? ¿Tanto te cuesta? No, no es eso. Simplemente no sé cómo podría hacerlo. Lo que necesito son consejos, Carlos. Ayúdame. Verá, lo necesito. Roberto, ¿no puedes explicar qué estás haciendo aquí? Me podrías haber citado en cualquier otro lugar. Oye, es que a mí no me gusta tanta distancia entre tú y yo, Cecilia. En verdad, yo ya la moría de ganas de verte. Y también de saber, pues, qué ha pasado con el viejo. Pues, los planes hasta ahora van justo como lo pensamos. Todo está saliendo bien. Ok, entonces siguen en pie nuestros planes. ¿Nuestros planes? ¿Cuáles planes? Ah, ya se te olvidó que vas a ser mi esposa. Porque a mí no se me ha olvidado. ¿No te parece mucha coincidencia que justo ahora que voy a tener tanto dinero, tú de pronto te quieres casar conmigo? Sí, Carlos. Te confieso que estoy enamorado perdidamente de Diana. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? No lo sé. De repente empecé a verla con otros ojos. Hola. Hola, ¿qué tal, Michal? Hola, ¿qué tal? Y perdonen la tardanza, pero es que tuve asuntos familiares que atender. Por eso me tomé parte del día. ¿Más callo? ¿Qué pasó? ¿Cómo están las cosas? Pues, no es ya así que digamos que qué bruto, qué bruto. Pues, no. Pero, ay, don Andrés, la señora Diana... A ver, no te entiendo. La señora Diana está en la casa. Voy para allá, no le digas a nadie, ¿eh? ¿Quiere que vaya por usted, patrón? No, 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 tú no te muevas de ahí y asegúrate que Diana se quede ahí. Comprendido. Diana está en la casa, tengo que ir a hablar con ella. ¿Te perdí de algo? Uf, de bastante. Diana y Andrés están separados y ahora mi hermano quiere recuperarla.